Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con los jóvenes de Arsidam, que es Asociación de Cultores e Instructores de Danzas aquí en Madre de Dios, pues que hoy se encuentran realizando una actividad de una chuletada con fin de poder ayudar a algunos compañeros que están pasando situaciones muy críticas en este tiempo de pandemia. Y pues queremos mandar un saludo muy, muy especial, un agradecimiento, agradecimiento especial al señor alcalde, Kela Rengifo, quien nos está apoyando y últimamente nos ha dado un reconocimiento a cada uno de nosotros como cultor del folclore. Y pues esperamos seguir trabajando de la mano con el señor alcalde y también agradecer al subgerente de Cultura y Deportes, el señor Boris Quintanilla. Así pues, los jóvenes hoy se desarrollan esta actividad, una chuletada. Aparte que hay algunos compañeros también que se están dedicando a hacer otras actividades para poder solventar sus gastos diarios. Vamos a entrevistar a algunos de ellos. Acá tenemos, por ejemplo, a la compañera Rebeca. Rebeca, buenas tardes. Buenas tardes ante todos. Mi nombre es Rebeca Morgan. Soy integrante también de la Asociación Arsidam. Y vengo en este tiempo de pandemia, vengo organizándome para que pueda solventarme mis gastos, como ayudando a vender portaverduras y portafrutas. Nos pueden ubicar en el Triunfo. Mi nombre es Rebeca Morgan en el Facebook y también mi número de celular es 974-21-79-38. Gracias. También tenemos acá al compañero Rodrigo. Vamos a entrevistarlo también. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo, como todos mis colegas acá de Instructores de Danza, me dedico en esta pandemia a lo que viene a ser la venta de lo que son los ricos quesos, las aceitunas y el rico maná traído desde lo que viene a ser la sierra. ¿Para qué? Para poder solventarme ahora en esta situación en la cual no estoy pudiendo trabajar así como mis colegas. Y chicos, ¿ustedes a qué se dedican? Les invito a que me digan. ¿Cómo te puedo ubicar? Y cómo, para que me puedan ubicar chicos, estoy en la entrada de tropezón. Más referencial el Grifo Petro Perú, una cuadrita avanzas. Número. Manzana E6, así se llama. Celular, celular, celular. Celular 921-79-6818. Y también tenemos acá a nuestro compañero Johan, que también está realizando otras actividades. Ya, bueno, yo me dedico la verdad a lo que es piñaterías. Nos pueden ubicar en el Mercado 3 de Mayo, como yo no lo puedo hacer Jorge Chávez, en la Quiroma, en Coimpa, ¿no? Por esa pandemia no me voy a quedar atrás. Y es más, creo que mis demás compañeros profesores también se están dedicando a muchas cosas, ¿no? Bueno, saludos y gracias. Y así pues, vemos que todos los profesores trabajan unidos a pesar de esta situación. Es bueno y agradable que todos los profesores se mantengan muy unidos y trabajan de la mano. Y pues apoyándonos unos a otros, ya que eso es lo que nos pide, ¿no? Ese tiempo de crisis.